...para iniciar este webinar. Mientras tanto, por favor, indíquenme vía chat que estén escuchando bien el audio. Bueno, las indicaciones son las siguientes. Si tienes problemas de conexión, intenta cambiar de navegador. Asegúrate de tener actualizado tu navegador y tu Flash Player. Cierra todas tus aplicaciones que pueden interferir con la transmisión de audio. Si tienes problemas con tu audio, repórtalo en el chat. Si es un problema general, el equipo de soporte hará ajustes técnicos. Si es problema particular, cierra las aplicaciones que tengas abiertas, entrevista tus bocinas y tu conexión a internet. Y al final de la presentación, el ponente responderá las preguntas. Si tiene alguna pregunta, pues las apunta en el chat. Y el webinar se grabará y se publicará en el canal de YouTube de ESG en la tarde, yo creo que ya está. Ok, entonces, bueno, les voy a presentar a nuestro ponente. El tema de hoy es mitigando eventualidades con seguridad en Web 2.0 más semántica. Este webinar es impartido por Edgar Osvaldo Díaz. Osvaldo es desarrollador web desde 1998. Cuenta con experiencia en ingeniería de sistemas, Quality Assurance, Risk Manager, Seguridad, Ethical Hacking, Web 2.0, más semántica. Cuenta con certificación ITIL versión 2. Es investigador más arquitecto TI para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INIC. Y bueno, cedo la palabra a Edgar y mucha suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por participar a todo su campo. Uno de antemano, todo su tiempo. ¿Me pueden elegir si escuchan bien, por favor? Ok, de acuerdo. Bueno, básicamente comenzamos con un pequeño, nace a investigador, Albert Einstein, que por ahí nos dejó bastante apegado. Voy a levantar un poco más la voz, a ver si ya me escucho mejor. Para tener el contexto de qué es la voz 2.0, básicamente en esta ley presentamos lo siguiente. Finalmente, el usuario final, pues, solamente abre el browser y empieza a codificar una serie de instrucciones. Y esas instrucciones se refieren a una cosa más que una aplicación web. Esa aplicación web tiene varias consideraciones. Atrás de ellos hay servicios y esos servicios tienen una razón de ser. Obviamente, los servicios están auditados y restringidos dependiendo de la institución y del valor asociado de la información. En esta ley se presentan todas aquellas informaciones que nosotros necesitamos dar a conocer al usuario final como un servicio. Eso se refiere a la web. Y se digan, ahí tenemos los wikis, los rfs, los feedstocks, etc. En la siguiente ley presentamos el contexto de la web semántica. La web semántica no es otra cosa más que toda aquella información que procesamos atrás de nos va a permitir dar a conocer la empresa o a la institución en la cual participamos la información y cierta complicidad en la misma. En razón de ser, nosotros abrimos un browser, ejecutamos un explorador, un buscador y le damos un enunciado específico o estratégico para encontrar o localizar información. Bien. ¿Qué está pasando actualmente? Hoy en día a nivel internacional hay muchas eventualidades en la cuestión de seguridad. Esa, digamos, inconsistencia en cuanto al grupo de desarrollo de las aplicaciones orientadas a la web nos da a conocer lo siguiente. Si se digan en la parte superior, la mayoría de la afectación viene de Estados Unidos y de alguna parte de Europa. Pero los que estamos más afectados o vulnerables es México. Solamente tenemos algo que hacer. Y ese algo que hacer, obviamente está en colaboración con el grupo de seguridad informática de esa institución, más el grupo de seguridad informática de esa institución o de la empresa que está trabajando. La siguiente pantalla es más ilustrativa. Hoy en día, todo esto se ve como una mancha, un mapa mundial donde todos están atacando a todos en cuestiones de seguridad web. Y se fijan, esta URL que comparto con ustedes, básicamente agarra todas las bitácoras de los servidores de aplicaciones que están registrados y empieza a hacer una gráfica de quién está vulnerando a quién. Todo esto comienza cuando nosotros vamos a conocer información en la web 2.0 y al momento de identificar un browser, es en la parte superior, y encontrar cierta información, le damos un clic. Pero ese clic obedece a que probablemente hay información en riesgo o quiere decir que hay servidores o servicios que están en el efecto zombie. El efecto zombie no es otra cosa más que servidores que no están de todo un alto grado de seguridad y presentan vulnerabilidades y también tienen un efecto de que suplantan la identidad. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría del efecto zombie viene de los browsers. Los browsers, en esta gráfica que se presenta en el año 2014, el historial de trimestres anteriores contra trimestres del año actual, si se fijan, la mayoría de las vulnerabilidades que se dan, bueno, por ahí, Internet Explorer es justamente uno de los más vulnerables, y esto obedece a los sistemas operativos y otros. Pero los demás también tienen algunas eventualidades. Por ahí también hacemos alusión a los plugins, todos esos sistemas que necesitamos descargar para visualizar la información. Y si se fijan, normalmente utilizamos en la prueba de breves para empezar a leer PDFs, cierta información que mandamos. Hoy en día es el más altamente vulnerable, porque esto, la mayoría de las eventualidades a nivel de sistema operativo, como el ambiente web, es algo que se llama exploit o los meta-exploits. Los exploits son otra cosa más que archivos binarios que se agregan a tu documento que estás enviando. Es decir, el PDFs tiene adentro un ejecutable sin que tú te des cuenta lo descargas a tu ordenador, o a tu texto, o a la laptop, o a un dispositivo móvil, y en ese momento toma posesión de tu sistema operativo ese ejecutable. Y ya no le importa el sistema operativo, estamos hablando de Android, de IOS, o alguna otra empresa que todavía está vigente en las posiciones de sistemas operativos. Y que también esté orientado a la movilidad, o que también esté orientado a los sistemas de desktop, o a los clientes operativos. Y básicamente esas vulnerabilidades también vienen por parte del desarrollador. El contexto es el siguiente. La mayoría de las eventualidades hoy en día de Java y Donnet obedece al control de calidad en el código. ¿Por qué pasa esto? La mayor parte de los desarrolladores que egresan... ¿Edgar? ¿Sí? Perdón, Edgar, ¿puedes escucharme? Habla Yolo por acá. Me parece que no te escuchan bien. Si puedes pegar un poco a tu micrófono. No te escuchan muy bien. Nos están reportando. A ver, ahí ya le subía la ganancia. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Ya le subí la ganancia. ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Sí, bueno, miren, prácticamente les comentaba que la mayoría de las vulnerabilidades que hoy en día hay en las plataformas o arquitecturas de Java y Donnet está orientada al control de código. Esto es porque los desarrolladores, desafortunadamente, ya abrimos el internet, ejecutamos a Google, aplicamos ciertas claves y esas claves nos dan ciertas URLs y empezamos a copiar y pegar código. Pero ese código que se copia no tiene algún síntoma de seguridad. Es decir, simplemente lo implementamos y estamos despejados. A ver, si alcanzan a escuchar todo. ¿Alguien de soporte puede ayudar? ¿Alguien de soporte puede ayudar? ¿Alguien de soporte puede ayudar? Hola, hola. Edgar, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo. ¿Me escuchas? Ah, sí, te escucho perfecto. Se me hace raro. Es que algunos dicen que no escuchan y otros que sí. Sí, sí. Pues, sí, sí, porque, bueno, yo te escucho muy bien. Hay personas que también te escuchan muy bien. Entonces, por favor, los que no escuchen bien, traten de cambiar de navegador. Igual, ese navegador cierran aplicaciones que están utilizando Anche de Banda o, bueno, verifiquen que tenga bien conectado su audio. Porfa. Tú sí, Edgar, por favor. Ok, gracias. Básicamente, para cerrar este slate, obviamente la mayoría de las vulnerabilidades, pues les decía, es a través de la experiencia del desarrollador. Obviamente, conforme va avanzando el tiempo, se va detectando mayores eventualidades y va aprendiendo del código. Pero, desafortunadamente, esas vulnerabilidades normalmente ya no las mitigan, es decir, que siguen avanzando, crean el código en otros proyectos y, bueno, es un cuento de mucho trabajo, se crean un círculo vicioso. ¿Qué pasa con las vulnerabilidades web? Las vulnerabilidades web son otra cosa más que todos aquellos hackers que andan por ahí, que se creen hackers incluso, que compran un libro que aprendamos a que un 21 días, empiezan a crear algoritmos de programación orientados a la web y los publican en hosting de un dólar en Estados Unidos, Canadá, y prácticamente empieza a detonar todo este ciberespacio de hackeo que no está orientado a la ética. Ahora, el punto está en que nosotros debemos de encontrar una norma específica para reducir todas estas vulnerabilidades web en la parte de la 2.0. Estas vulnerabilidades no es otra cosa más que todos aquellos puntos de riesgo que necesitamos mitigar. Esa mitigación obedece ya una investigación ardua por parte de una nueva pregunta, que es el que voy a hacer mención y agradezco los créditos a esta organización, donde, si te fijan, la mayoría de las actualidades están básicamente orientadas al desarrollo. Aquí hay que dejar puntos atrás como las cuestiones de seguridad de las redes, los IDS, el FAO y todo eso. Esto es básicamente en la cuestión de programación. Algunos objetivos de UAP es inducir al desarrollador y crearle una estrategia para programar con best practices o mejores prácticas orientadas a la web. Pero, es decir, si se fijan aquí, vamos a hablar de una eventualidad que se llama SQL Injection, que para UAP es el OPUB. Y para ciertas empresas a las cuales yo he participado y en la empresa con la que trabajo, la mayor parte de las vulnerabilidades del SQL Injection es porque nosotros como los desarrolladores dejamos pequeños huecos. Y esos huecos, aunque haya un firewall, está presentando esa parte de estabilidad, ¿no? Porque hay que recordar que el firewall nos protege a través de puertos. Pero si estamos dejando habilitado el puerto 80 o el 8080, que es el del web, pues básicamente ahí el firewall queda detrás y toda la parte de la red perimetral de seguridad y está, ahora sí que, la aplicación directamente al usuario final y a un potencial hacker. Esta eventualidad no es otra cosa, más que empieza a atacar con códigos basados en las URLs. Si se fijan, en la parte superior hago mención, estos son pruebas de laboratorio que hemos estado haciendo para la cual trabajo, y estos son los resultados. La aplicación obedece a un IP y a un puerto, específicamente le pasa parámetros. Esos parámetros son atrapados por un hacker con mecanismos orientados a hexadecimal y obviamente, pues descargan software y empiezan a probar códigos, ¿no? Para ver qué es tan vulnerable. Y esa parte lo tenemos de forma siguiente. ¿Cómo es el hacker? El hacker lo ve como que, bueno, aquí le pasa un parámetro que se llama ID Product, ese parámetro le hago un SELECT. El SELECT, si me permite un SELECT CASE, pues también me va a permitir un INSERT. Eso va a depender de la afinidad del DBA o el administrador de la base de datos que en ese momento esté en la institución a la cual trabajen. ¿Cómo se puede mitigar esto? Hay varias formas. Las formas más sencillas son las que voy a presentar a continuación. Pero quiero resaltar, este es un trabajo colaborativo. Es decir, el agente de seguridad informática se tiene que hablar de YouTube con los ingenieros en sistemas o la ingeniería de software. Y así también con los administradores de los sistemas activos que se administra el nombre. Esa eventualidad, bueno, aquí es otro ejemplo donde prácticamente es un archivo basado en Java. Obedece un puerto orientado a un usuario de aplicaciones que se llama Weblogic. Y básicamente también le paso un parámetro que es un SELECT. La variable que paso se llama clave. Igual aquí el hacker está detectando que la programación está orientada a CRS 1.0 y tiene una desigualdad de JCP 2.2. Y aparte nos está diciendo más cosas. Estás utilizando un JPC orientado a Weblogic y te estás conectando a una base de datos. Y por el tipo de data source, pues quiere decir que es un problema. Si se fijan, le estamos dando pistas al hacker y las pistas son potencialmente. ¿Cómo yo puedo mitigar esta ventilación que se llama SQL Injection? Hay una forma muy sencilla que es creando un Wild List. Le nombra la norma. Ese Wild List es una otra cosa más que tengo que validar todos estos caracteres especiales que me orientan o están en el orden de la construcción de sentencias SQLs independientemente de la base de datos que estén generando. Entonces, esas sentencias SQLs, si permiten estos parámetros, es algo que se le llama la comilla de la muerte. La comilla de la muerte lo pongo a nivel HTML, donde tengo un foro de enviar. Y ese enviar ya lleva la intencisla de tener el query o la consulta. Le paso el parámetro de la muerte, le pongo y le contacto toda esa vulnerabilidad de mi sentencia SQL. Al momento que le doy su mito, prácticamente ya tengo el control de la base de datos. Y puedo hacer el SQL Injection. A eso se refiere. Esta vulnerabilidad es muy respirativa cuando las aplicaciones no tienen manejo de excepciones, no tienen controles restrictivos a nivel de base de datos. Es decir, que utilicen usuarios a nivel de aplicación, pero que estén orientados al quehacer de la misma. Es decir, ¿para qué creen usuarios que tengan el owner o el control de la base de datos si solamente van a leer cierta información? Ahora, el punto está en que esta eventualidad también la podemos identificar con otras arquitecturas que más adelante vamos a ver. Esto digamos que es mitigado en la parte de software, pero también lo podemos identificar en la parte de hardware. Otra de las grandes vulnerabilidades que se llama cross-eye scripting, específicamente esta eventualidad es muy respirativa. De hecho, es mucho más común que la de SQL Injection. Nada más que la norma que se ordena por vulnerabilidad que hay de riesgo de la información. Este cross-eye scripting no es otra cosa más que agarra tus elementos en el browser y los pasa a una ventana emergente basada en un javascript. Igual a la información, si estamos hablando de indicadores económicos, tienes un 10%, le puedes poner un 1000% en esa apócrita. Y para la organización o los institutos que ustedes trabajan, por ejemplo, con la eventualidad, ya que la información está totalmente enterada. La diferencia de SQL Injection y cross-eye scripting es que el SQL Injection ya está grabando elementos a la base de datos. Y el cross-eye scripting solamente enmascara los datos en tiempo de ejecución por vulnerabilidades en los javascript que normalmente se programan en la parte de la web. Pero esta eventualidad en laboratorio, si se fijan, aquí tenemos igual una aplicación Efecto Zombie, donde le paso un parámetro al archivo validado.javascript, que se llama Persona. Aquí esta aplicación obedece a un directorio activo, un LDAP o Active Directory, donde le pasamos ciertos parámetros del usuario y la contraseña, pero desde la aplicación como viene más validada por la URL, en el post y en el get le pasamos los parámetros de la contraseña. Entonces, el desarrollador de Haki agarra esos elementos y estamos viendo cómo se autentica la aplicación, con qué usuario y qué contraseña, que al momento de que yo necesito pintir, en la parte de la página que está viendo el usuario final, le digo, ah, mira, aquí te pongo un javascript, que es una red, y bueno, aquí le pongo un label que se llama Divina Team Joy, pero si yo controlo el browser, le puedo poner una tabla, le puedo poner toda una sentencia HTML con una TS3, más hacia otro javascript, y hago una página totalmente apócrita. Entonces, la vulnerabilidad, el punto es que nosotros necesitamos identificar cuáles son las estrategias en común para mitigar estas eventualidades, como les he estado diciendo, de forma conjunta. Ahora, esta eventualidad, bueno, aquí hay otro ejemplo, esta eventualidad, ¿cómo yo la puedo mitigar? Hay una forma muy fácil, donde podemos nosotros desarrollar orientados al HTML5 más el TS3. Estas nuevas arquitecturas ya tienen, por default, algunos tags que son un poco más seguros. Por ejemplo, aquí nos dice, mira, las eventualidades, es cuando tú le pasas un tag de tipo spam, una etiqueta de basado en HTML5. Y bueno, ahí los datos ya no son confiables, y así sucesivamente. También nosotros podemos utilizar otras tecnologías, como las K-Quer, como HTML, como JSON, como Google, por encontrar algunas. Y con esto podemos mitigar la parte de cross-site scripting. Es un hecho que para la institución, y a las alabientes láminas, es necesario tener un efecto colaborativo, en base a lo siguiente, donde nosotros encontremos algún tipo de que nos permita reutilizarlo, pero con una estrategia de seguridad. Validemos información, evitemos los errores en tiempos de ejecución, evitemos también los privilegios que no son necesarios a nivel de base de datos. La empresa también debe tener un entrenamiento, una conciencia o alguna educación, tanto de la parte de la alta dirección como de la parte del grupo de desarrollo de ingeniería de software, pasando por el master, por el OSIS admin, por EAS, por los DRO, así como también necesitamos implementar un ciclo de vida de la información, y también un ciclo de vida de los proyectos orientados a la seguridad. Es decir, todos aquellos proyectos que ya no necesitan estar en línea, pues hay que darlos de baja. También hay que establecer política, estándares y mejores prácticas en base a código que esté normado y regularizado por la institución y que obedezca a patrones perteneños orientados a la misión y a la visión y estrategia y control de seguridad de la empresa. Sé que es una labor ardua, pero créanme que con estos pequeños puntos podemos poder acceder a una estrategia de seguridad. Otro tipo de eventualidad que hoy en día nos está afectando demasiado en la parte del web 2.0 es algo que desafortunadamente tenemos que codificar código y tenemos que documentarlo, pero esa documentación va más allá. Y si se fijan, aquel hacker detectó que en la parte cuando ya hace el desplegado de la página en los labels le dice más de la cuenta porque aquí le estoy diciendo ah, mira, ¿sabes qué? Yo me estoy conectando a esta base de datos, tengo este puerto, esta es mi base de datos que estoy accediendo, bueno, este es un usuario, este es mi conseña. Estamos en un efecto donde ya le dijimos al hacker cómo crear una estrategia de conectividad a la base de datos y sobre todo pues le doy el segmento de red, ¿sí? Ese es un problema totalmente complicado en los comentarios. Para evitar esos comentarios y todos esos asegúnes que le pongamos acá en la parte de seguridad informática, la idea es implementar una estrategia de manejo de excepciones. Por ejemplo, aquí les dejo un ejemplo de Doddler, de Java, va a la redundancia, donde básicamente se atrapa la excepción se genera una bitácora y esa bitácora está en el orden de atrás, en máscara la eventualidad, pero está registrando qué es lo que está pasando. Y esa eventualidad básicamente está orientada a la tabla de los HTTP protocolos, que no es otra cosa más que nosotros estamos comentando de que el manejo de excepciones si ejecuta un 300, un 400, un 500, que son más complicados los momentos, es decir, enmascaro al usuario final, enmascaro la aplicación y les digo, ¿sabes qué? Ese enmascaramiento de la aplicación obedece a esta eventualidad y por atrás estoy registrando en la bitácora qué issues o qué eventualidades estoy teniendo en ese momento en el tiempo de ejecución. Nuevamente, Edgar, una disculpa por interrumpir, pero siguen reportando la falla de audio. Te pedimos por si puedes salir de la sala y entrar nuevamente para poder ver si mejora un poco el audio, por favor. Ah, ok, salgo. Gracias. 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 Bueno, bueno, ahí se escucha mejor. Bueno, bueno. regreso a la pantalla anterior para no perder el contexto. Bien, estábamos hablando de que, ¿sí se escucha bien? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Me pueden decir, OK. Sí, básicamente argumentábamos que la mayoría de las aplicaciones necesitan utilizar un esquema de mitigar las eventualidades a nivel de las bitácoras y esas bitácoras es el manejo de excepciones. Aquí en esta lámina presento yo algunos ejemplos en los dos grandes lenguajes de programación y este código está orientado a resolver cuestiones de issues pero presentarle al usuario final un esquema de enmascaramiento de la eventualidad pero el registro de nosotros va a estar atrás en el código. Es decir, al usuario final le presento una pantalla de, por el momento el sistema se encuentra fuera de servicio, bla, bla, bla. Y atrás de esto estamos grabando el tipo de HTTP Code Error Protocol que no es otra cosa más que los eventualidades o los Code Error tipo 200, 300, 400 y los 500. Hoy en día los 403, los 404, los 302 y todos los 500 son los que más degradan el servicio a nivel de arquitectura física y también de arquitectura lógica. Obviamente el usuario final pues básicamente está está totalmente atado de manos y no puede hacer nada. Por aquí la forma de describir estos HTTP Code Error no es otra cosa más que se transcribe a enunciados para un usuario final. Es decir, si encuentran un 500 que es internal server error decirle al usuario hubo una eventualidad inténtalo nuevamente más tarde. Pero tras de todo esto nosotros ya estamos ejecutando el código para entender la bitácora y ser más proactivos en la toma de decisiones. Incluso podemos hacer un dashboard o un tablero de control en base a los issues que tenga la aplicación para que en el momento de ejecución diga ah mira en la parte del capturador en la parte del reporteador hay estos issues y hay que mitigarlos. Entonces se le da el ticket al ingeniero de software y toda la arquitectura empieza a trabajar toda la gente detrás para reducir esas eventualidades. Y obviamente la seguridad ya no se ve tan mal o no es tanta la eventualidad que existe en el nivel de código tomando en cuenta lo que estábamos mencionando regreso a una pantalla anterior sobre el tipo de código que le decimos al hacker más de lo debido. Otra de las grandes eventualidades es cuando la falsificación de las peticiones a nivel de la web es decir nosotros creamos robots y esos robots básicamente van y ejecutan la URL por ejemplo google.com y el robot está ejecutando esa misma valga la redundancia en el número de veces pero millones de veces por segundo entonces si el sitio de aplicaciones no está preparado para atender todas esas solicitudes pues empieza a degradar los servicios. ¿Cómo yo puedo mitigar el manejo de esos robots de que me estén obviamente competiciones transpeticiones transpeticiones yo puedo mitigarlo implementando algo que se llama captcha que no es otra cosa más que un algoritmo que identifica que es un humano final y no es un robot entonces todas estas palabrejas que hay algoritmos que ya lo están descifrando pero los mismos captcha hay otro tipo de tipo imagen que ya difícilmente se pueden descifrar hoy en día entonces en ese momento cuando el algoritmo captcha nos dice sabes que es un humano porque está inscribiendo esta nomenclatura que difícilmente la computadora lo va a lograr cuando es un algoritmo deficiente o de un hacker que no tiene la experiencia necesaria este algoritmo captcha ustedes lo pueden descargar de forma o implementar de forma gratuita open source en la parte de google.com redcacha por ahí hacemos también el agradecimiento a la gente y básicamente no es otra cosa más que estas líneas de códigos son muy simples donde estamos viendo vamos a la nube de google a traernos el cacha verificamos que es un humano y lo dejamos pasar si aún así sigue presentando mecanismos de que sigue el robot intentando acceder a la información pues básicamente con el try catch final y con el manejo de excepciones que tenemos vamos a identificar que ese segmento de red o esa IP tiene un algoritmo de robot y podemos bloquearla con un concepto que se llama blacklist eso les puede ayudar el responsable de seguridad informática del instituto o de la empresa que ustedes trabajen si algunos de ustedes pues todos son los mismos es decir son desarrolladores son DBA son sistemas operativos les sugiero que lean una cosa que se llama proxy y eso es proxy que en la parte de open source se llama squid y en esos squid ustedes pueden programar algoritmos de este tipo igual cualquier duda comentario pues al final aparece en mis créditos y les puedo apoyar con todo gusto obviamente todas estas vulnerabilidades no son son algunas por mencionarlas estamos hablando del top 10 de UAP de la norma esta que mencionábamos pero hoy en día en laboratorio existen todas estas que la mayoría todavía no hay una solución estratégica o específica entonces es un llamado a la atención para nosotros como líderes de proyectos como desarrolladores como titulares de las instituciones en alta dirección es decir involucren un poco más a una estrategia de seguridad porque desafortunadamente todas estas vulnerabilidades están dando hoy en día y la degradación de servicios aparece hay hay a veces que las aplicaciones aunque tengan arquitecturas de clúster de servidores es decir que tengan más de dos servidores que la misma aplicación esté atendiendo a todos los usuarios finales no se da abasto ¿por qué? porque la mayoría de las veces son robots que están infringiendo en la parte de seguridad informática y degradan los servicios y la mayoría le echan la culpa a la red o le echan la culpa a la aplicación pero básicamente son esos robots ojo ¿qué está pasando hoy en día también en la parte de la semántica? la parte de la semántica la evolución está orientada a que toda esa información que se procesa a nivel de nuestra institución o de nuestra empresa en la cual estamos participando la necesitan dar a conocer a usuarios finales por medio de la web porque hoy en día la mayor parte de las aplicaciones son orientadas a la web utilizando browser que sean en la parte de los dispositivos móviles utilizando browser en los smartphones en las televisiones de alta definición por ejemplo las smart tv entonces incluso ya hasta los refrigeradores tienen una tablet de por medio de touch en internet pueden hacer peticiones ¿no? ¿qué está pasando todo esto? hoy en día hay una situación internacional que se llama big data o el procesamiento de masivo de datos o grandes datos y en esa parte de big data también hay otras burbujas que se llama open data y open access básicamente la idea de la web semántica es todo aquel procesamiento que se está haciendo en el backend lo necesitamos dejar en el frontend pero a través de un browser y todo eso implica una seguridad todavía mucho más complicada que la web 2.0 porque si nosotros infringimos en una parte del código o del call behind que estamos dejando en la en la parte del frontend imagínense los datos que estamos procesando donde toda esta estrategia de optimización de patrones de diseños orientada del modelo de datos de la parte del business intelligence de la parte de las grandes probabilidades de los cabridos de control todos esos datos se van a ver atados porque nosotros como desarrolladores dejamos abiertos un pequeño o un gran hueco de seguridad y básicamente está orientado a lo siguiente ese hueco de seguridad para no tenerlo podemos enfocarlo con unas simples y sencillas recomendaciones otra cosa más que primero una firma digital la firma digital es vamos a saber quién está accediendo a nuestros datos y de qué forma van a acceder a los datos otra otra parte es que haya un una normatividad en el call behind para utilizar un unicode o un este se le puede decir como un tipo de dar a entender la información a usuarios finales hay normas por ejemplo el sdmx donde te dice la estrategia es el sdmx te dice bueno vas a utilizar así la información de esta parte por medio de un punto y coma o algún carácter así te voy a decir que este es el tema el subtema los datos los microdatos a lo que voy es que necesitan ustedes establecer un mecanismo de cómo parciar la información que le van a dar a conocer a la parte de la web semántica para que todos los algoritmos de la semántica empiecen a hacer su flujo de trabajo y no tengan alteraciones en cuanto al procesamiento que hay detrás las reglas del negocio aquí son muy importantes es decir qué información vamos a procesar qué información vamos a explotar y qué información vamos a dar a conocer en la parte de la web que ahí entra la semántica pero todo esto es en base a las reglas del negocio a la estrategia del objetivo misión y política de calidad de la empresa o la institución a la cual estamos trabajando básicamente si se fijan la intersección de los usuarios finales van en todos los sentidos finalmente la diferencia de la web 2.0 a la web 3.0 hablando ya de semántica es porque todos los datos vienen de diferentes fuentes de información y le estamos presentando en un browser ahora hay diferentes herramientas que nos van a permitir tanto a la web semántica como a la web 2.0 utilizar mecanismos de seguridad aquí hago mención algunas estas solamente cubren la parte web que quiere decir hay herramientas que te van a ayudar a los mecanismos de seguridad en sistema operativo para aplicaciones cliente servidor que todavía existen y para aplicaciones stand alone que todavía siguen creándose estas herramientas son específicas para orientadas a la web donde básicamente ustedes descargan un ISO que se llama Kali es una distribución de Linux donde tiene toda la arquitectura y todo el laboratorio orientado al ethical hacking y ese live TV o esa arquitectura que ustedes instalan les permite ya tener todas las herramientas necesarias para que empiecen involucrarse en este ámbito de seguridad puede ser tan desagregado como quieran es decir ustedes pueden implementar algoritmos muy sencillos de ethical hacking o pueden ya ser una fábrica de seguridad informática que si lo definen con este tipo de herramientas pero que va más allá las herramientas no son por sí solas es decir hay que implementar normas estrategias políticas y control y básicamente no es otra cosa más que utilizar una metodología ágil en la parte de la ingeniería de software nosotros mencionamos Scrum porque es la que más nos ha funcionado en grupos interdisciplinarios que he participado y que hemos ayudado en la parte de la ingeniería de software Scrum nos ayuda ah sabes que en la parte superior en la parte superior pues están los arquitectos UML esos arquitectos UML básicamente van a estar construyendo objetos clases y aplicaciones obviamente hoy en día son apps que son las que descargan en los dispositivos móviles y esas aplicaciones atrás de ellas tiene que haber un administrador del sistema que también debe ser un arquitecto un lenguaje de programación específico y estratégico orientados a las necesidades de la arquitectura un control de versiones no nada más en la parte del software sino un control de versiones también verbal es decir que la alta dirección no nos diga ah tienes que publicar la aplicación y son es a las ocho y media pero a las ocho y media también necesita estar la gente capturando en línea por ejemplo entonces o publico o mitigo la eventualidad o le doy acceso al servidor al servicio ¿qué está pasando? normalmente los controles de versiones se quedan en la parte de que al ingeniero del software le echen la culpa no es que tú debes estar en tu control de versiones pero la alta dirección también somos un tanto cultuales en el sentido de decir bueno es que yo no tengo que dar la orden de que publiques y sé que en ese tiempo de ejecución todos los usuarios finales están accediendo necesitamos tener un control a nivel de beta tester es decir que haya gente que nos ayude a manejar el control de calidad y ese control de calidad es ver ah bueno mira tú vas a hacer pruebas de caja blanca de caja negra pues vas a hacer pruebas funcionales pruebas de percepción ahora en la parte de la arquitectura de base de datos tenemos ya que quitarnos la venda hoy en día la mayoría de las aplicaciones web que he por ahí dado una sugerencia quieren forzosamente orientarles a entidad de relación y no necesariamente deben de ser entidad de relación la mayor parte también son no SQL la diferencia es que la entidad de relación obedece a una norma que son cinco reglas y que se llama normalización de los datos y la mayor parte de las bases que yo he visto desde 1998 a la fecha orientadas a la web la mayoría de la entidad de relación ni siquiera llegan a la quinta forma normal y a veces ni siquiera tienen la primera forma normal entonces todas esas arquitecturas están orientadas a que volteas a ver el no SQL el no SQL es imagínense una tabla de datos enorme así como el texto de Big Data una tabla de una base de datos enorme donde tengas un grid de información y ese grid de información lo pases conforme a la necesidad es decir no necesitas hacer un query muy complicado con un store procedure para traerte millones de registros que ni siquiera te los va a aportar la base de datos o el motor de datos entonces también necesitamos un administrador que se defina como el arquitecto a nivel del sistema operativo que utilice tu motor de base de datos sea o sea no SQL también necesitamos un proceso de BIMS intelligence orientado al DBA que diga ah mira sabes que esta información se debe de compaginar de esta forma y esta información debe de estar de esta forma para que para que lo procese Big Data para el Data Science para el Open Data para el Open Access o para simplemente tener una una web semántica orientada a la información y necesitamos un control de calidad de los datos este es un concepto que se llama ETL que no es otra cosa más que la decoración el procesamiento de datos orientados a la inteligencia de negocio y estrategia de la empresa pero todo esto necesitamos también que el grupo de desarrollo tenga o contemple los patrones de diseño orientado al modelo vista controlador porque hoy en día cuando su aplicación olvidémonos de la parte de seguridad digamos que viene con seguridad este rango 90% pero la atención le dicen al día cero sabes que ustedes ustedes desarrolladores tienen que publicar la aplicación en la nube y la aplicación en la nube es separa los contenidos separa las imágenes y separa los datos ¿por qué? porque yo te los voy a cobrar en esas tres vertientes yo por ejemplo te voy a cobrar un centavo de dólar por la aplicación que publiques te voy a cobrar por cada giga que manejes los contenidos te voy a cobrar 10 dólares pero por base de datos te voy a cobrar por cada query que ejecutes en el momento de procesamiento y en el momento de almacenamiento imagínese un query que esté mal desarrollado o mal redactado o que le traiga el select a este disco from y todas las tablas y que nada más necesite los primeros 10 registros y todavía le hago un con o sea eso en la nube está totalmente mal y les vuelvo a repetir y olvidémonos de la parte de seguridad ¿cómo podemos mitigar esto? esto se mitigue con una estrategia que vuelvo a hacer mención de la norma WAX se llama SAM no es otra cosa más que todo un modelo articulado donde me permite tener una gobernanza una construcción una verificación una publicación de todas estas aplicaciones valga de alguna que estoy viendo y que en algún momento voy a dar a hacer pero todo eso con una base de datos de conocimiento lo que se nombra la 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 Pero si se fijan, hoy en día, tanto sea herramientas para la web 2.0 o para la temática, necesitamos tener una vertiente de normas de seguridad, tanto en procesos, procedimientos y en tecnología. Y eso lo vamos a lograr también con una parte de la arquitectura. La estrategia de la infraestructura, ya con la experiencia que tenemos durante estos años que por ahí mencionaban al inicio, nos hace pensar que debemos de tener un ambiente de desarrollo, debemos de tener un ambiente de preproducción y otro de producción. El ambiente de desarrollo, pues sí, básicamente serían los fininos que estamos haciendo, de que encontré un nuevo reloj de programación, lo voy a implementar y bueno, pero nunca le voy a dar oportunidad al hacker o al usuario final de una vulnerabilidad que tenga en adopción de esta nueva tecnología, le voy a permitir acceder a mi información y mucho menos si ya tengo una web semántica implementada, ¿no? Entonces, atrás de ese ambiente de desarrollo de preproducción, obedece una base de datos, ya sea entidad relación o SQL Server por la parte de procesamiento, la parte de restricción de contingencias o los esquemas necesarios que necesiten, pero en la vertiente esta de hacer pruebitas, ¿no? De pruebitas de laboratorio. Pero también en la parte de producción necesitamos implementar ya un mecanismo que nos ayude y hago mención de un algoritmo que se llama Web Application Firewall. También la norma WAV tiene por ahí nomenclaturas y tiene software que ustedes lo pueden implementar de tipo open source y básicamente el Web Application Firewall es todas aquellas peticiones post y get que le hagan a sus aplicaciones, pasan por ese Web Application Firewall y les dice, Ah, ¿sabes qué? Pues mira, este IP está haciendo o está queriendo infringir en eso, bla, 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 bla. Ahora, ese esquema también necesitamos implementar un balanceo. Obviamente algunas empresas tienen, ahora sí que el dinero es suficiente para implementar esquemas de balanceo por arquitectura de hardware, pero si no es el caso, podemos implementar esquemas de balanceo, por ejemplo, el Apache Proxy en revés, que por ahí le nombramos. Ese Apache es open source, ustedes lo descargan y pueden sacrificar un par de maquinitas. O tener un concepto de hipervisores, el hiperviso no es otra cosa más que máquinas físicas convertidas a máquinas virtuales. Aquí hago mención de algunos hipervisores que son del orden público, el KVM, SM, Bingware, VirtualBot. Algunos son comerciales, otros son open source, pero aquí ya va a definir de la complejidad de su empresa y de la necesidad del requerimiento. Todo esto es en base a que también haya una base de datos de producción y en esa base de producción lo que habíamos acordado, restringir los usuarios que no deben de tener necesariamente el owner. Y ese ojo es un carácter de que si es solo lectura o si es inversión o si es depuración. Todo esto también necesitamos tener una arquitectura de almacenamiento tipo SAN. El almacenamiento tipo SAN no es otra cosa más que arquitectura de discos de alta disponibilidad con RAID 10 o RAID 6. Esa arquitectura nos lo puede dar también hardware, si la empresa tiene una insolvencia económica, o que lo puede dar un software en la parte de tensors y sistemas de SAN y demás. Por otra parte, nosotros estamos apostando a que la mayoría de las aplicaciones web 2.0 más semánticas utilicen arquitectura rentiva. La responsiva no es otra cosa más que independientemente de las peticiones que me haga un Smart TV o algún dispositivo móvil o alguna tablet o alguna híbrida entre laptop y laptop, que el responsivo sea en base a la información que le estamos presentando conforme a la petición y utilizando HTML5 y CSS3. La parte de utilizar los frameworks orientados a los responsivos, yo les hiciera una opción a Bootstrap 3. Este Bootstrap no es otra cosa más que alguna arquitectura de JavaScript y que nos permite codificar. Ahora, todo esto, obviamente, pues es un resumen. Hola, hola, Edgar. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Mira, se bajó el audio. Bueno, casi no se escucha. ¿Puedes, no sé, hablar un poco más fuerte y volver a repetirlo de esta diapositiva? Porque a partir de ahí fue cuando no se te escuchó mucho. Ah, ok. A ver, ahí está. ¿Me voy a hablar más fuerte? ¿Así? Ah, está bien, está bien. Ajá, sí. Yo te escucho bien, no sé los demás. Pueden poner en el chat qué tal. A ver, ¿puedes hablar contigo nada más para que te escuchemos? ¿Se escucha mejor? Bueno, ¿se escucha mejor? Bueno, bueno, ¿se escucha? Edgar, parece como que se desconectó algo ahí en tu ordenador. No sé si puedas verificarlo. No, fíjate que todo está conectado. ¿Tú me escuchas? Te escuchamos muy lejos. Ok, ¿quieres que vuelva a entrar? Por favor, solamente para que concluyamos la sesión. Ajá, sí, por favor, ¿nos puedes ayudar con eso? Ok. Gracias. 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 No le importa el lenguaje de programación, ya sea .NET, Java, u otro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Todo esto se grabó para video con la finalidad de que por ahí lo descarguen. Síganme. Ah, dicen que ¿dónde pueden encontrar? Por ahí mencionabas YouTube, ¿no? Sí, bueno, en SG Campus lo van a publicar. Ok, dice que con respecto a HTML5 y las funciones... Mira, yo te sugiero que entres a una página que se llama .NET, por ahí le puedes dar en Google, donde básicamente ahí los navegadores tienen que aportar mes con mes cuáles son sus avances. Y te puedo, si te soy sincero, el browser más avanzado es Google Chrome y Firefox. Incluso les debo decir que Firefox es mucho más adelantado que en este momento nuestro año. Y, si tienen una otra pregunta, ¿tienen alguno en cuál? Sí, los temas que yo abordo, también los publico en mi clip que aparece en la pantalla del link. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que es todo, ¿no? Sí, yo creo que sí Dejo mis datos www.dia.org.mx Y estamos por ahí Para apoyarlos en todo momento Y pues gracias a Fondo de Campo A Pedro De Fondo de Campo Ok, bueno Pues muchas gracias por su participación A todos los que estuvieron aquí A Grace Edgar por su presentación Y les comentamos que este webinar Fue grabado y será publicado en el sitio De SG Igual la presentación, ambos podrán verlos En lo que es SG Campus Y bueno, les vamos a dar Unos avisos Va a haber un webinar patrocinado por Sea, que se llama La gestión del rendimiento de aplicaciones Como pieza clave en DevOps Aprovechar las nuevas oportunidades disponibles En SG Talento Algunas vacantes En SG Talento La gira Intel se va a Latinoamérica Revisa las sedes Bueno, para quien quiera ir a Lo de Intel y lo de Android Se puede checarlo en el link que está aquí Y el webinar del 10 de diciembre Será desarrollo de videojuegos Con HTML5 y JavaScript Impartió por Matías Icano Y pues bueno, será Es todo La presentación Y la grabación estará en SG Campus Muchas gracias Gracias a todos Igual, gracias Gracias a todos Gracias por ver el video.